¡Suscríbete! ¡Te dejo libre! Ya, vamos a hacerte mitad de nuestra última producción entonces Dedicado para Juanita Panchito Un besito para usted igual Un gran amigo, un gran compañero Un gran profesor de todos nosotros De la gente de Cuarta Región Coquimbo Para usted con cariño Esto es Albacor en vivo, ¿ah? Y con cariño también para nuestro gran amigo Che Ruperto Que nos está mirando de allá arriba De lo más alto Está con él, ¿ah? Para Che Ruperto con cariño también ¿Esto suena? Y de parte de su hija también Esto dice más o menos así Albacor en vivo Y lo último y nuevecito del año ¿Suena y dice? ¡Así! Una vez más ¡Albacora! Para el corazón Querido amor Con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Realejaré de ti Aunque me muera Porque yo pienso que eso es Lo que deseas No quiero más sentirme mal querido Pidiendo amor Ya encontraré la vida Alguien que me ame Te dejo libre ya De mi presencia Llevo en el alma La amargura Y la princesa Puede haber amado sin medidas A un maniquí de fantasía Sin corazón Sin alma Igual que una piedra Simplemente Simplemente Alba Lo que me ame Lo que me ame Lo que me ame Lo que me ame Y antes de morir En manos tuyas Renuncio a ti Y espero no Buscarte nunca Te dejo libre ya Te dejo libre ya Y la princesa Aunque lo que es que Del intento De olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ya encontraré la vida Alguien que me ame Te dejo libre ya De mi presencia Llevo en el alma La amargura Y la princesa De haber amado sin medidas A un maniquí de fantasía Sin corazón Sin alma Igual que una piedra Y las palmas arriba Palmas Arriba Esa Sigue, 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 sigue Y las palmas Arriba de las palmas Palmas arriba Palmas arriba Palmas Hoy continuamos Seguimos esta noche Están cansadas Están cansadas Seguimos velándose esta noche Gracias Quique Gracias Quique Fuente el aplauso para nuestro bajista Para Quique Enfermito Pero llegó Y está aquí con nosotros Está muy enfermo Pero está con nosotros Compartiendo igual ¿Cierto amigo mío? Para bailar esta noche Una vez más A la cara Suena Y dice así ¿Cómo dice? Baila, 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 baila Desenrollé ¿Qué le pasa a mi amorcito? Oye Todavía está enojada ¿Qué le pasa a mi amorcito? Que no me quiere saludar Que no me quiere saludar Anda con la cara larga Parece que va a enojar ¿Qué le pasa a mi amorcito? ¿Qué le pasa a mi amorcito? Que no me quiere saludar Anda con la cara larga Parece que no me quiere saludar Parece que va a enojar ¿Qué le pasa a mi amorcito? ¿Qué le pasa a mi amorcito? Que no me quiere saludar ¿Qué le pasa a mi amorcito? Que no me quiere ni mirar Cuando paso por su lado Dale espalda y se va Quiero saber qué le pasa a mi mujer, quiero saber qué le han dicho por ahí O que me tire otra vez, que le mataron mi hijita dígame Quiero saber, quiero saber qué le pasa a mi mujer Quiero saber, quiero saber por qué no me quiere ver ¿Qué le pasa a mi amorcito? ¿Está enfermita? ¡Baila, baila, baila! ¡Ahí! El aplauso, el aplauso muchachos, muy bien, perfecto Ahí estamos compartiendo, ah Qué buena onda, Panchito ¿Qué le pasa a su mujer? Muy bien, un fuerte abrazo y un besito para ella con cariño Para la gente de Paiguano Que esta noche nos rodea para ellos Muy bien, gracias Gracias, gracias Oye, también para la gente de Vicuña, la gente local Grande saludo para todos ellos por haber compartido esta noche con nosotros Gracias Comunka Y No 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 Ni Ni No Ni Gracias.